Santana festeja 135 años, este festejo va a ser algo impresionante, le digo porque estamos todos ansiosos, la comunidad está ansiosa, donde nosotros queremos festejarlo a lo grande, se va a hacer el primer encuentro de una jornada de jóvenes de los 30 pueblos jesuíticos guaraní, donde van a venir jóvenes de Brasil, Paraguay, de Corrientes y los jóvenes de las comunidades cercanas que tienen reducciones, donde vamos a desarrollar una temática que es contarle a la juventud cómo vivieron los jesuitas, cómo llegaron, cómo se desarrollaron, cómo la comunidad guaraní desarrolló todo eso que hasta ahora nos impresiona, yo siempre me impresiona llegar y ver las paredes, las reducciones, cómo estaban organizados, es algo impresionante, una cultura que Santana no quiere perder y que queremos... La van a poner como en valor ahora. Exactamente, esta jornada van a ser dos días, el viernes bueno a las 20. ¿En qué fecha? Es el 7 y 8 de septiembre. El 7 arrancamos en la Cruz de Santana, luego nos trasladamos al centro donde va a haber una carpa cultural, donde van a estar toda lo que es la Biblioteca Popular, cuadros, fotos y recuerdos de los santaneros que van a estar en una carpa. También las instituciones contando también su historia, cómo llegaron a Santana, cómo se desarrollaron. Y en ese contexto vamos a tener un concierto importante donde van a estar la comunidad de Brasil con un ballet, la de Paraguay también van a traer un ballet y nosotros estamos cerrando con batería legal, así que va a ser un concierto bastante importante el viernes. El sábado cerramos este encuentro con una misa criolla en las reducciones, así que después de todos los talleres que hacen, se va a cerrar el encuentro de la juventud el sábado en las reducciones con una misa criolla. Y luego nos trasladaremos al centro donde seguirá la jornada de la carpa cultural, las ferias, los grupos musicales que estarán pasando. ¿Es una vez así, en este estilo, una fiesta de aniversario? No, no, es la primera vez, es la primera vez. Así que muy ansioso, el domingo comenzamos con el campeonato de volei, fútbol femenino, masculino. Luego, bueno, a la tarde se vuelve a abrir la carpa cultural con distintos artistas provinciales que van a estar participando. El lunes, bueno, el gran día, el 10 de septiembre, donde vamos a compartir primero con un acto con el gobernador, la inauguración de distintas obras, algunas municipales y otras provinciales. Y ahí iniciaremos ya lo que va a ser a la tarde la gran fiesta, la fiesta del niño, donde hacemos sorteo de bici, donde festejamos con los niños el cumpleaños. Luego está un escenario donde se hacen eventos sociales, donde vamos a presentar todos los talleres municipales, también va a haber el sorteo, no, perdón, va a haber un campeonato de Chipacuerito, que lo hicimos el año pasado, este año lo hacemos de vuelta, con buenos premios, así que se están anotando varios. Aprovecho de invitarle el primer premio a una cocina, un horno eléctrico, batidora, así que va a tener lindos premios para ir potenciando lo que es el concurso. Luego el desfile de mascota, donde los niños son los que más disfrutan de esa actividad, elección de reina, así que tenemos muchas, muchas, pero muchas actividades.